Muy bien, vamos a hablar de fotografía con Armando Sartorotti, fotoperiodista o fotógrafo, no sé cómo él se querrá definir ahora, lo sabremos, pero lo cierto es que es profesional, hace más de 40 años que está en este mundo y no juega la toalla, porque ahora nos cautiva con una muestra que presentó recientemente y que tiene la particularidad de haber sido hecha con un celular. Pero ya vamos a ir a eso, primero quiero recibirte Armando, un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, gracias por estar acá. ¿Qué te gusta más? ¿Fotoperiodista, fotógrafo, profesional en sí? O sea, yo soy un periodista que elegí como herramienta expresiva dentro del periodismo la fotografía, o sea, soy un fotógrafo documental en esencia, o sea, si tengo que hacer una denominación genérica, soy un fotógrafo documental, pero he trabajado, el primer trabajo por el que me pagaron en periodismo fue el acto del 1 de mayo de 1983, o sea que en mayo de este año cumplí 40 años de trabajo profesional, o sea, mucho antes de eso ya sacaba fotografías, pero el primer trabajo documental, el primer trabajo de prensa por el que me pagaron fue el acto del 1 de mayo del 83, así que... Carrerón, vamos a ir enseguida a lo que estás ahora, pero dejame repasar parte de tu historia porque 40 años de trabajo profesional no es para cualquiera, lo decías recién, fuiste editor de fotografía mucho tiempo en el diario El Observador, cuando era todavía diario, impreso, no digo que ahora no lo sea, pero es totalmente digital, y de hecho hay algo particular que yo te comentaba recién fuera de cámara, me tocó llamarlo Armando para recordar lo que fue el episodio de la toma del Hospital Filtro, porque él estuvo allí en el lugar de los hechos trabajando y nosotros por los 30 años de El Observador habíamos hecho una edición especial en su momento. Ahora, dame los tres episodios, ¿cuáles son las tres coberturas que más te marcaron de tantos años trabajando allí? Pregunta difícil. Bueno, vos decías, el filtro fue una cobertura muy, muy importante para nosotros, sobre todo por la forma en que todo sucedió, ¿no? Zabalsa requisándole armas a los que estaban rodeando el filtro, la policía tirando al bulto, tirando disparos al bulto. En ese contexto empezamos a trabajar con Luis Alonso, Mauricio Skriki y otros fotógrafos del grupo cuando todo empezó, dos, tres de la tarde, y estuvimos hasta bien avanzada la noche, ocho, nueve de la noche, que yo me tuve que ir para editar lo que teníamos y sacar el diario del día siguiente, y el resto se quedó, ¿no? Digo, recuerdo heridos de bala fotografiados por Mauricio Skriki, la policía apaleando gente que estaba metiéndose en un bar que está sobre Luis Alberto Herrera, que todavía existe hoy, la mejor pizza y la mejor feinada de Montevideo la comés ahí. Apaleando gente que se quería meter en el bar para que no se metieran, apaleándolos antes de poder meterse. Fíjate lo que te acordabas, lo que me decías en esa nota, que les decían a ustedes, son policías infiltrados, son los medios de derecha que trabajan para la oligarquía. Totalmente, totalmente. Ustedes estaban sobre el piso, ¿no? Totalmente escondidos. Nosotros estábamos, cuando trabajás durante tantas horas, tenés que estarte moviendo, cuidándote de los dos lados, ¿no? Porque en ese evento, además, fue un evento en donde trabajó mucha policía de azul, mucha policía de comisaría, y la policía de comisaría no está preparada para reprimir tumultos, ¿está? Aglomeraciones de gente. Entonces, mientras que los manifestantes nos decían eso, la policía nos quería apalear a nosotros porque estábamos dejándolos en evidencia, porque estaban haciendo su trabajo. Entonces, tenías que estar mirando para adelante y para atrás, permanentemente, durante siete u ocho horas. O sea, ponías en riesgo tu vida por ese trabajo y por esa foto tan particular, ¿no? Exactamente. Cuando además sentías disparos permanentemente, ¿no? O sea, que no sabías ni de dónde venían, ni si te podían llegar a vos, ni... fue una... fue bastante particular. Qué locura, qué locura. Tremendo como uno lo relata así, de cierta manera ya se mimetiza con lo que viviste vos. Pero, ¿te acordás de algún otro similar, no digo en cuanto al nivel de estrés, pero sí de importancia, tal vez? Mira, antes de trabajar en el observador, yo hice coberturas en la región. Por ejemplo, estuve cubriendo la votación por el sí y el no de Pinochet, donde Pinochet hizo campaña política, entonces yo me dediqué a seguir a Pinochet. Y siguiendo a Pinochet, lo seguí al sur, a la octava región, a la región del Bio Bio. Y en un descanso que se tomó Pinochet al mediodía para almorzar y tomarse, supongo que una siesta, en esa recorrida en Valparaíso, en Valparaíso, no, perdón, en la ciudad de Concepción, estábamos recorriendo la ciudad de Concepción y me encuentro con el asalto a un banco. El asalto al Banco Nacional. Y me toman de rehén. ¿Te toman de rehén? Me toman de rehén entre 8 y 10 rehénes que estaban tirados en el piso a la puerta del banco. ¿En medio del asalto vos fuiste una de las víctimas? En medio del asalto. Y entonces puse mi cámara hacia adelante y tuve la suerte de que había un demente con una ametralladora que cada tanto saltaba y gritaba, los voy a matar a todos, los voy a matar. En cuatro gritos de ese señor yo saqué cuatro fotos desde el piso y esa es otra de las fotos que para mí son anecdóticas, digamos, de mi trabajo, de lo que fue mi trabajo. Estuve en la última vez que se reeligió Stroessner en Paraguay. Estuve cuando la mayoría del peronismo votó a Menem en las internas. Después estuve cuando asumió Menem. O sea, todas esas coberturas regionales también me marcaron de cierta forma porque después me permitieron trabajar en Uruguay en los medios donde trabajé y hacer la aventura del observador que fue maravillosa, ¿no? Porque a fines del 91 tuve el privilegio de formar un grupo de fotógrafos con los que terminamos marcando un nuevo estilo de fotografía de prensa diaria en Uruguay. Fotógrafos que hoy son mis referentes, ¿no? Que yo miro desde abajo y veo cómo trabajan y trato de aprender de ellos pero que en ese momento tenían 18, 19, 20 años y era la primera vez que trabajaban en fotografía. En fotografía, en ningún tipo de fotografía. Claro, claro. Y que cobraban un sueldo por fotografía y que uniendo a fotógrafos veteranos como Daniel Caceli, el Gorila Sosa, Carlos Contrera conformaron un aprendizaje y un círculo positivo que es el tipo de fotografía que se hace hoy en los diarios sobrevivientes, ¿no? O sea, lo que hace la diaria hoy o lo que hace el país hoy en fotografía que es muy bueno, en realidad es lo que nosotros hacíamos hace 32 años. Empezamos a hacer hace 32 años imponiendo ese estilo de fotografía de prensa. Vos trabajabas también con fotografía química, ¿no? Estaba esa particularidad. Sí, totalmente. Y aparte otra cosa que era la vida de las reacciones, ¿no? Ustedes se quedaban hasta las 2, 3 de la mañana seguramente después iban a algún bar a veces se veía poco quizás la luz del sol o por lo menos te la comía el trabajo de cierta forma. ¿Cómo lo viviste a eso? Para nosotros trabajar 10, 11 horas era lo usual. Todo el mundo fumaba. Era una nube. Entrabas a las reacciones y era una nube. Imaginate, alguien fumando durante 10 horas continua al lado tuyo, ¿no? O de un lado y del otro. Yo no fumo, además. Pero era como si fumaras. Era como si fumaras. Y la vida de la redacción es invalorable y yo creo que no entraba a la redacción de la diaria, pero entraba a la del país y el país un poco conserva el estilo de las redacciones tradicionales, sobrevive, digamos, dentro del marco del estilo de las redacciones tradicionales. Yo creo que la cotidianidad en la redacción es lo único que extraño realmente de los diarios. Vos decías de la fotografía química. Yo hice durante 22 años fotografía química y cuando apareció la fotografía digital en el 2002, en el medio de la crisis del 2002, me habían despedido recién de un semanario donde trabajaba, y con la plata del despido me fui a Estados Unidos y compré, traje a Uruguay las dos primeras cámaras en manos de profesionales, las dos cámaras profesionales digitales que habían aparecido hace una semana, se habían presentado en Nueva York. Entonces fui a Nueva York, compré las dos cámaras y las traje en el medio de la crisis del 2002. ¿Valió la pena esa inversión? Totalmente, no solo valió la pena, sino que yo me propuse desde el primer momento a no ser uno de los cadáveres de esta revolución. Esta es una revolución, vos naciste dentro de la revolución, pero esta es una revolución que yo vi desde el principio. Yo empecé a trabajar con Photoshop 1 en 1991. Y esta es una revolución fabulosa, no quiero vivir otra época, no quiero volver a la época de la fotografía química. La calidad que nosotros obtenemos con la fotografía digital es muchísimo mejor que la que podemos obtener con fotografía química. No acepto, me molesta muchísimo cuando hay veteranos o gente grande que trata de inculcarles a los muchachos jóvenes nostalgia de un tiempo que no vivieron, haciéndoles creer que la fotografía química es mejor que la fotografía digital cuando no lo es. Está bien, pero ahí déjame quebrar una lanza por esos veteranos. ¿No te da la sensación de que tal vez antes había un manejo de la técnica que quizás no pregona tanto hoy? Y no es por hablar mal de los fotoperiodistas que trabajan en los medios de comunicación, que de hecho hacen muy bien su trabajo. A lo que voy es que si uno realmente no era bueno, no era quisquilloso, la foto difícilmente saliera bien. Y hoy en día, con determinadas herramientas, uno puede obtener mejores resultados. ¿No te parece? Yo creo que los resultados en fotografía siempre salen del ojo. Y ahí vamos un poco a la exposición que estoy haciendo ahora. Dale. 138 fotografías sacadas con celular. Fundación Verde. Yo cuando abro el celular siempre pienso, no sé si está bien, que hay que enfocar el centro de la foto. No. No es cierto. No. ¿Qué pasa con eso? Justamente, esa es la diferencia entre cómo se usa habitualmente el celular hoy y cómo se usa cualquier equipo fotográfico desde la época de la fotografía química hasta ahora. Pensando en la ventana. ¿Qué es lo que está bien? Tenés que pensar en la ventana. Tenés que pensar cómo una foto de una persona sentada donde está sentado vos queda mejor, queda más armoniosa utilizando parte de la escenografía que tenés, incluso tirándote hacia un costado de la fotografía para que esa escenografía también trabaje hacia vos. Vos tenés rayas que van hacia el lugar donde yo estoy, que van hacia vos, que convergen hacia vos. Y eso hay que aprovecharlo en una fotografía si te tengo que sacar una fotografía con el celular ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasaba antes y lo que pasa ahora? Lo que pasaba antes es que las mejores fotografías las sacaba aquel que miraba mejor, que tenía un sentido de la composición del orden en la imagen, mirando la ventana. Y hoy es exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia entre antes y ahora? Que antes teníamos la traba de la técnica. Antes teníamos una cantidad de barreras que teníamos que saltar para llegar a nuestra fotografía. El diafragma, la velocidad, el tipo de película que usabas. Hoy la técnica ya no es una barrera. Hoy lo único que nos quedó, yo siempre digo que los fotógrafos profesionales estamos desnudos, porque lo único que nos quedó es el ojo. Ya no tenemos más aquella barrera que implicaba el conocimiento técnico. Entonces, vos me podrás decir, bueno, cualquiera puede ser fotógrafo. Si aprende a mirar, sí. O sea, si empieza a tratar de ver aquello que los demás no ven y a ordenar los elementos con un sentido estético dentro de la ventana, sí puede ser fotógrafo. Vos sabés que a mí me interesó mucho una frase que vos dijiste, que con herramientas de cocina no todos somos cocineros. Exacto. Que con un lápiz o una máquina de escribir, un teclado o un Word, tampoco somos escritores. Va de la mano con esto que decías. Ahora, todas esas fotos que estábamos viendo recién, vos me decís realmente que las sacaste con un celular. Sí. No es... Durante 12 años, o sea... No es el último celular de cada generación. Nada, para nada. Aclaremos eso. Para nada, para nada. Ahí las últimas fotografías las saqué con un iPhone 7 que compré hace seis años usado y que acabo de descartar, porque el pobrecito ya no daba más, hace dos meses que me compré un iPhone 11. Estamos en iPhone 15. Porque me resisto a gastarme mil dólares en un teléfono. Sí, pero ahí te quiero decir algo, porque también, digo, no por hacer énfasis en la marca, pero sí es cierto que los iPhones han adquirido una tecnología que en cuanto a las cámaras da la sensación de estar más balanceada quizás que otras empresas, ¿no? Pero vos qué encontraste en ese celular que se ha quedado quizás añejo en el tiempo si uno lo compara con los de hoy, en cuanto a los recursos, la técnica del enfoque y del retrato, ¿no? Que ya te hace todo como por arte de magia, que utilizan a veces más cámaras. ¿Qué te dio ese celular para encontrar justamente unos colores ideales y esas fotografías tan ilustres que presentaste en esta muestra? El celular no me dio nada. O sea, el celular lo que me dio es una buena cámara. Pero yo, los celulares que uso, no tienen regulación ninguna. No quiero regulación ninguna. Yo quiero levantar el celular y sacar la foto. ¿Qué es la bendición de la era digital? Es la parte que nos toca a los fotógrafos en esta revolución digital por la que estamos. Con una niebla y una incertidumbre tremenda que tenemos adelante. Ya lo vemos a los medios, ¿no? Las pérdidas económicas de los medios, cómo tratan de sobrevivir sacando apenas la nariz del agua, pero peleándola para sacar los diarios adelante, los pocos diarios que quedan adelante. Estamos llenos de incertidumbres. Pero las herramientas que nos ofrece esta revolución son fabulosas. Hay que mirar para adelante, tratar de utilizarlas, sacarles el máximo rendimiento. Te repito, no uso regulación ninguna en mis celulares. No me interesa cambiar de cámara. Siempre he tenido celulares con una sola cámara y he fotografiado siempre con la cámara que tengo. Vos sabés que también esto me recuerda a algunas cosas de la facultad, ¿no? El profesor Pígola en su momento nos hacía también hacer exposiciones con el celular, pero llegaba a cierto punto que el celular no podía por lo menos cumplir con las expectativas que él pretendía. ¿Y a qué voy con esto? Que las cámaras siguen teniendo un diferencial. ¿Por qué tomaste esta decisión de hacerlo exclusivamente con el celular? ¿Para quizás desmitificar ese relato? Sí, totalmente. Todos los equipos tienen limitaciones. Ahora yo estoy yendo a hacer un trabajo grande que tengo y tengo todo mi equipo en el auto, no sé, deben ser 4 o 5 mil dólares en equipo. Ese equipo tiene limitaciones. Todos los equipos tienen limitaciones. El tema es saber cuál es el extremo de esa limitación. ¿Hasta dónde podemos llevar la herramienta que tenemos? O el equipo de 5 mil dólares o el celular. Todos tienen limitaciones. Y eso depende quizás de lo que quieras mostrar, ¿no? Eso depende justamente, conociendo las limitaciones, vos sabés hasta dónde podés llegar con ese equipo. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Un partido de fútbol está claro que con un celular, si no es un lente que pueda alcanzar, digamos, lo que se está viendo en ese partido, difícilmente a una larga distancia uno pueda capturar con los mismos resultados, ¿no? El problema es la meta que te impongas. O sea, si vos querés hacer las fotos que hacen los fotógrafos con un lente 400 de esos termos gigantes que vemos en los estadios, no, no lo vas a hacer con el celular. Ahora, vos podés contar la historia de un partido de fútbol con un celular, porque te ponés al lado del banco, los rostros, los cambios, la expectativa, cuando se agarra la cabeza cuando le hacen un gol contra el equipo del banco donde vos estás, el murmullo del técnico al tipo que vino a tomar agua al costado, el golero tirado en el piso porque le acaban de hacer un gol con la pelota en primer plano, porque eso sí lo podés hacer. Las tribunas. Los hinchas, tratar de buscarle el hincha que está prendido al tejido y sacarlo como protagonista de esa tribuna que tiene de fondo. Vos podés contar la historia de un partido de fútbol. De hecho, hay un gran fotógrafo, no recuerdo el nombre, un gran fotógrafo que llegó a ser, estoy hablando de uno de los 20 grandes fotógrafos del mundo hoy, que llegó a ser una olimpíada con una cámara de placa. ¿Qué es una cámara de placa? Es una cámara grande, que tiene dos manijas a los costados, y que usa placas de acetato, que tú ponés la placa de acetato, sacás una foto, perdón, regulás toda la cámara a mano, sacás una foto, sacás la placa, pones otra placa, regulás de nuevo toda la cámara, y ahí estás en condición de sacar una segunda foto. El tipo hizo una olimpíada con eso. Y ahí tiene un libro publicado con las fotos sacadas con esa olimpíada. Son espectaculares, son espectaculares. ¿Por qué? Porque el tipo conocía la herramienta, los límites de esa herramienta, y llevó la herramienta al límite con la que esa herramienta podía trabajar. Me quedo con eso que decís, de conocer los límites y saber lo que querés contar. Y vamos a recordar rápidamente los detalles de esta muestra, de esta exposición. Más de 130 fotos lo decías, Armando. El 6 de diciembre se inauguró en la Fundación Verde, y sigue estando disponible para todo aquel que quiera acceder. Danos algunos detalles. Sigue estando hasta el 27 de diciembre en la Fundación Verde, que es un lugar espectacular. Es una sala de exposición y un anfiteatro que tiene en el fondo, que es increíble. Allí en 18 de julio, 2017, ¿verdad? 18 de julio, 2017, esquina Pablo de María, y se puede visitar de lunes a viernes, de 13 a 19 horas. Muy bien. Bueno, ¿y te seguiremos teniendo con más trabajos? Imagino que sí. Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, estaremos atentos entonces, Armando Sartoretti. Placer haberte recibido. Gracias a ustedes.